Hola, me llamo Jorge Méndez, soy de Puebla y serví en la misión México Tampico. Hola, mi nombre es Guillermo Trujillo, soy de la ciudad de Puebla y serví en la misión México Hermosillo. Durante 10 años serví como presidente de Estaca en la Estaca Puebla Valsequillo. Y actualmente somos alumnos de la Academia para la Creación de Empresas. Si eres exmisionero, esta es la oportunidad de cambiar tu vida y tu visión. La Academia para la Creación de Empresas llegó a México en el 2010, como una de las pocas instituciones enfocadas exclusivamente para ti que eres exmisionero. Es aprobada por la iglesia, pero no auspiciada por ella. Sé que la vida después de la misión es complicada, pero lo que hallarás en la Academia te ayudará a poner en práctica las cosas que tanto atesoraste en la misión. La Academia me ha ayudado a ampliar mi visión de los principios de autosuficiencia temporal y me ha dado las pautas para poder crear o fortalecer mi propio negocio. Esto te permite servir más plenamente en tu comunidad y en la iglesia. Aprenderás a cómo proveer para tus necesidades y las de tu familia de una manera eficaz. Las instalaciones no son lujosas, pero tenemos todo lo necesario. Gozarás de todas las facilidades físicas para poder enfocarte en aprender. No tendrás que preocuparte por lo demás. Los dormitorios que tienen capacidad para 40 exmisioneros y 20 exmisioneras son cómodos y agradables. En las clases he aprendido lecciones muy importantes. Aquí he vivido la cultura del éxito y me ha permitido tener visión más amplia de mi potencial y de cómo debo proveer para mí y mi familia. Todas las enseñanzas de la Academia se dan en armonía con la doctrina del Evangelio y aprendí en un ambiente muy familiar. Lo más importante de la Academia es que nunca estás solo. Una vez que gradúas, regresas a casa y perteneces a un grupo de seguimiento que se llama Chapter. Esto me ha ayudado a no olvidar lo que aprendí y a poder aprender de otros exalumnos. Y aprendemos y progresamos juntos. Si eres exmisionero, esta es una gran oportunidad para ti. Ven y aprenderás como yo, que determinamos nuestro propio destino. Si eres líder en la iglesia, esto es lo que tus exmisioneros necesitan para aprender a proveer temporalmente y bendecir su vida y la de su familia. Esta es tu oportunidad. Pasa la voz también entre tus amigos y llenen una solicitud hoy. ¡Gracias!